¡Hey! ¡Wow! ¡Qué fleco! ¡Ya llegué! ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? ¿La cuarentena? ¿Quién anda por aquí ya? ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Gracias por venir, oigan. Muchas gracias por estar aquí. Y estamos de regreso. ¡Hey! ¡Qué puntuales todos! ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. ¡Súper! Se va a armar bueno hoy. Oigan... Saludos, platíquenme, ¿de dónde nos saludan? ¡Hola! ¡Hola, Diego Cortés! ¡Toni Carballo! ¡Maguía! ¡López! ¡Toby Castillo! ¡Alexis Japón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Somos Sultano! ¡Qué buenísima onda! Bueno, les platico un poquito. Hoy vamos a tratar de repetir la dinámica de la vez pasada, que creo que les gustó. Vamos a invitar a Pau, porque Pau va a estar leyendo sus comentarios y yo voy a estar contestando preguntas y platicando con ustedes. Y creo que eso funciona muy bien porque hay veces que yo no puedo estar leyendo y contestando al mismo tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso y les quiero platicar varias cosas. Estoy muy emocionada porque ya vamos a sacar jueves otra vez y quiero contarles de eso. ¡Saludos, Sharet! Y pues bueno, también les quiero recordar, aprovechando lo que llega Pau, les quiero recordar que me sigan en todas mis redes sociales. En todas soy arroba fuso oficial, igualito que aquí en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y en todas mis redes tengo contenido diferente, tengo contenido exclusivo. Entonces, si me siguen aquí y no me siguen allá, bueno, van a estar viendo cosas distintas. ¿Cómo están? A mí también me da mucho gusto jueves. Hola, hola, hola. Axel Arced, hola. A Ruiz Victoria, Lisette Castro de Ugarte. ¡Wow! Desde Bolivia. Desde Chihuahua. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ver si ya llegó Pau. Para empezar con la dinámica. Estoy esperando a Pau, ya estaba por ahí conectada, pero le estoy esperando a que entre a... ¡Eh! ¡Ya llegó Pau Chi! ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Otra vez nos vemos, por fin. ¡Qué bueno ver tu cara! ¡Qué guapa! ¡Me encanta ese rojo que traes puesto el día de hoy! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es mi favorito? Siempre te digo que te pongas ese color. Sí, lo sé. La verdad. Consejo para ti, sí es cierto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va? ¿Cómo te trató la luna llena ayer? Insomnio. Les dije, se los dije que tenían que meditar y portarse bien, chicos. Insomnio, insomnio, insomnio. Pero, ¿y a ti? Cuéntame. Pues, yo la pasé muy bien. La verdad es que estuvo bien bonito. Me subí a verla salir y me llevé una botellita de kombucha que me regalaron en las Tres Puertas. Saludos a mis amigos de las Tres Puertas también. Y me tocó verla salir así desde que fue un hilito y fue subiendo. Se veía enorme, enorme. Y aunque, en realidad, como ya aclaré la vez pasada, el nombre de luna rosa no es porque se vea rosa. Ayer, curiosamente, se veía muy rosada, como entre... Traía como un golden rose, que ando obsesionada con ese color. Y se veía muy linda. Y bueno, después de... Va a ser nuestro color. ¿Nuestro color? Sí. Y después de verla salir y de estar ahí un ratito platicando con ella, y sí, literal, platico con ella, ya hice mi meditación especial de luna llena y me encontré con otra meditación increíble. Yo antes le agregué también porque era de la energía femenina y del rayo rosado y de sanación. Ya sabes lo que eras. Y la verdad, después de eso, me sentía como con muchísima energía y como que quería hacer miles de cosas, pero me relajé, me hice un té, puse la tele y dije, tranquila, calma, que esa energía se vaya a sanar el cuerpo, la mente, el corazón. Y sí me logré dormir. Pero ya, ahí quería venir. Oye, me estoy leyendo aquí que nos están diciendo que te ves cortada de la frente. Ya sabes qué les gusta. ¡No me he cortado de la frente! Les gusta mucho ver tu cara, entonces... Solo... Yo te veo completa, pero... Estoy completa, yo me veo completa. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Es todo. Dice, ¿hay que hablarle a la luna? Hay que hablarle a la luna, claro que sí. Sí, claro. Oye, tu color ha mutado muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Verdad, a mí también. Va como... Justo se está poniendo como gold rose. Eso es lo que... Por eso lo traigo. Entre como que el morado y el rosa y mi blanco de siempre, ya sabes. Me ha tratado bien mi color de cuarentena. Oye, aquí nos preguntan... Dime. Jennifer Pérez, 12. Otra vez. Sol, habla de tu experiencia de RDB. O sea, ¿no te llamas Sol? No, me llamo María Fernanda Malo y me dicen Fuss. Muy bien. Este, dicen... Esa Fuss estaba más Darks antes, ¿no? Bueno, tu corazón siempre ha sido Darks. Mi corazón es Darks. Mil por ciento. Todos los que nos lo saben. Y bueno... Por más que la pouchis no me lo puede quitar. Exactamente. Y pues, muchos saludos a Brasil. Saludos a Brasil. Siempre presente. Siempre presente, exacto. Siempre, siempre presente. Bueno, siguen mandándote muchos saludos. Pero cuéntanos, cuéntanos de la canción nueva que está ahorita. Oigan, pues, estoy contenta. Han pasado muchas cosas esta semana y me emociona y me mantiene muy bien y muy en sintonía con esta situación de tener que estar en casa. No salgan de casa, por favor, si tienen la oportunidad. Acuérdense que no se nos olvide. Seguimos en esto. Seguimos peleando contra esta situación. Hay mucha gente que tiene problemas en sus países y hay que ser empáticos. Y también con nuestro propio país para, ya saben, aplanar la curva. Pero bueno... Claro. Estrenamos una canción muy bonita con una banda que se llama Kimbo. Si no los conocen, los pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales. Kimbo, con K, así. K-I-M-B-O, Kimbo. Y hace unos meses hicimos... Bueno, ellos acaban de sacar un disco. Y este disco está muy padre porque tiene muchas participaciones con otros artistas, colaboraciones con otros artistas. Y una de esas personas invitadas, bueno, tuve el honor de ser yo. Y grabamos en Infinito Estudio, que es pues como mi segunda casa. Entonces tuvimos chance de que todo saliera muy bonito y con esa confianza de decir, bueno, aquí yo me suelto y hago lo que sea porque ya sé que me van a cuidar. Y hace dos días... Sí, el lunes, ¿no? Sí. El lunes es la canción. Espero que la puedan... Está en todas mis redes sociales, está compartido el link para que vayan a Spotify a escucharla. Pero si no, también pueden entrar ustedes por su lado a ver a Kimbo. Todas las redes sociales de Kimbo son Kimbo Band, si mal no recuerdo. Por lo menos el Instagram sí, estoy segura de que es Kimbo Band. Sí. Y ahí también tienen los lunes. Y obviamente escuchen mi canción y denles un like y todo, pero también escuchen el disco porque está increíble. Que la canción se llama Hasta Nunca. Hasta Nunca. Esa es la que canta. Hasta Nunca. Entonces no lo olviden, Hasta Nunca, en todas las plataformas, tiendas digitales. Exactamente. Y bueno, por otro lado... ¿Qué pasó? Alguien nos pregunta, ¿algún jueves cantaste alguna de Kim? No, chicos. Ok, eso es súper importante. Vamos por partes. Número uno, estoy bien contentota de anunciarles que ya mañana, de hecho esa es la principal razón por la que estamos aquí en el en vivo, mañana estrenamos jueves otra vez. Estoy loca de emoción. Ya, mañana 8 p.m., como siempre, los veo ahí y vamos a cantar un rolón. Un rolón que nos guste a todos, que todos nos sepamos, aunque sea de haberlo escuchado en el radio, que de eso se trata un poco jueves. Canciones que todos podemos cantar, que todos podemos haber escuchado, que le gusta a ti, a tu mamá, y a tu hermana, y a tu prima, y a tu tía. Y el concepto de jueves es en español, por eso no he cantado nada de Him, que por cierto sí es mi banda favorita, pero no he cantado nada de Him ni de nadie en inglés, porque el concepto jueves es 100% en español, ¿ok? Exactamente. Y aquí vamos a agradecerle a Mil Dark, que acaba de compartir el link de tu canción con Kimbo. Muchísimas gracias, qué buena idea. Si alguien más lo tiene, pues compártanlo para que todo el mundo lo pueda ver, conforme vayan entrando y uniéndose a este live. Aquí preguntan, ¿cantaste alguna de maná? No, todavía no. Todavía no, pero díganos qué de maná les gustaría escuchar, y por supuesto que sí, aquí las complacencias. Sí, también de eso se trata jueves, que ustedes nos digan qué quieren escuchar dentro del mismo concepto. Hola, saludos de una venezolana en Colombia. Muchos saludos. ¡Guau! ¡Buenos días a Colombia! ¡Puerto Rico! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Los quiero! ¡Uruguay! ¡Paraguay! ¿Dónde más? ¡Guatemala! ¡Belita! Dice, amo tu pelo, me gusta el color de tu pelo. ¡Gracias! ¡Hola, estás hermosa! ¡Cantas precioso! ¡Gracias! ¡Hola, señorita hermosa! Y luego dicen, Fusa, ¿a ti te gusta que te recuerden de la novela de Reverde? ¿Y que te llamen Sol? Me encanta que me recuerden de Rebelde, pues sí. Sí, claro, pero pues que te llamen Sol, pues tampoco, ¿no? Ah, no, claro, me encanta que me recuerden de Rebelde y que recuerden la novela con tanto cariño y que se sepan todo y los personajes y tal, pero mi nombre real es Fernanda. Imagínense ustedes lo raro que es. O sea, a mí mis papis me pusieron un nombre. Fernanda. Sí, no, es como si yo viera al señor Edgar Vival y le dijera, ¿Don Barriga, cómo está? Buenas tardes. ¿Qué onda, Don Barriga, no? ¿Qué onda, Don Barriga? No, pues no está bien. Es un tema interesante del cual podríamos platicar en otro live como más extenso, pero creo que si a ti realmente te gusta un artista y realmente te gusta su trabajo, creo que es importante pues seguirlo, seguirlo en sus proyectos, seguirlo en todo lo que hace, pero en todo lo que hace y saber un poquito más del artista que te gusta. Creo que eso es como parte de lo padre de ser fan, porque entonces te das cuenta que no nada más te gusta por X o Y personaje o por X o Y proyecto. Conoces más a la persona, empiezas a entender su talento y se genera un vínculo mucho más interesante con tu artista de esa manera. Totalmente de acuerdo. Dice aquí, Pau, dile a Fer que la quiero desde Argentina. Yo también te quiero desde México. Aquí hay un comentario medio que me llama la atención porque es medio hater. Y dice, la metalerita no te vaya a pasar como Liz Vega. ¿Qué le pasó a Liz Vega? No sé qué le pasó a Liz, espero que nada malo porque es una reina, le mando un saludo si me está viendo o si me ve en algún momento. Pero... A veces como que no se entienden las referencias que hacen, yo no entiendo. No entendí ese comentario. Yo tampoco, pues no sé. Dice, ¿está más padre el nombre de Fuz? Rebelde ya pasó. Gracias. Hola, estás preciosa, Marifer. Gracias. ¿A qué te pareces a Lula de mis 15? Sí, Lula era hermosa, un gran personaje. Ay, Lula, la quiero tanto porque además, bueno, fue una producción, volví a trabajar con Pedro Damián. Entonces, número uno fue maravilloso porque era estar en mi casa, o sea, literal, en la sala de mi casa, la producción, varios compañeros también de Rebelde por ahí. Y Lula fue bien bonita porque a ella sí la inspiré mucho en mí. Y le puse muchas cosas mías, pero como yo de más chiquita, ¿no? Y también me dieron la oportunidad, bueno, es que son unos increíbles, te dejan hacer, te dejan mucha libertad artística. Entonces, Lula era también un poco un homenaje al joven Manos de Tijera, que es uno de mis cosas. Ajá, sí. Porque Lula era una niña de secundaria muy, muy dark, entonces se prestaba para eso. Estaba muy padre. Y obviamente yo, como amó los darks, pues lo llevé al súper extremo, boca negra, o sea, me encantó hacer a Lula. Y también tenía como un toque ahí como de manga. Entonces, puras cosas que me encantan, porque le pusimos sus sombreritos y sus cositas y... Ay, no, recuerdo con mucho cariño a Lulita, bebé. Sí, tus sombreritos estaban increíbles, eran como lo más padre. Aquí nos dicen un comentario, te mando un saludo desde Perú. ¿Cuándo vienes? Eso sí, cuando se acaba la cuarentena y todo, a Perú. Gracias, eres muy hermosa. Gracias. Te quiero desde Brasil. Besos a Brasil, todos los besos. No me alcanzan los besos para tanto amor. Algo que luego pusieron aquí de que de Brasil... No. Sí, de Brasil, que el presidente no los deja salir. Pues no hay que salir, chicos, ¿eh? No hay que salir. Dice, va a haber reencuentro de rebeldes. Saludos desde Puerto Rico. Ay, Puerto Rico. Puerto Rico, ¿cómo están? Hace calor, hace calor en el Caribe, yo lo sé. Aquí estamos. No, pero... ¿Te gusta, Mel? Una persona indicada para decirles eso, si va a haber reencuentro o no, pues yo qué, yo no soy producción. Exactamente. ¿Te gusta Metallica y cuál es tu tema favorito? Saludos. Me encanta Metallica. Mi tema... Ay, qué difícil. Mi tema favorito yo creo que es Master of Puppets. O de mis favoritos. Es que han como evolucionado mucho, de cada disco. Bastante. Pero Master of Puppets me trae muy buenos recuerdos. En todos los conciertos, porque siempre que puedo los veo, en todos los conciertos me lo he pasado increíble. Específicamente en Master of Puppets. Master. Master. Luego dice, saludos desde República Dominicana. Hola. Ay, tengo una muy buena amiga de República Dominicana aquí en Cancún. Que yo sé que tú ya has tenido el gusto de platicar con ella, Laurita. Te mando un beso. Y ella me ha familiarizado mucho con su cultura y sus costumbres. Dice, un saludo desde Nicaragua. Hola, Nicaragua. Saludos desde El Salvador. ¿Te gustaría participar en otro proyecto con Pedro Damián? Siempre. Ahorita mismo. ¿A dónde firmo? ¿A dónde voy? Me encanta trabajar en esa producción. Dice, me encanta verte en Rebelde. Te mando saludos desde Perú. Vendrás por acá. Saludos desde Estados Unidos. ¿Qué parte? ¿Cuál parte, mi amigo? Pues ya no solo estás. Hola desde Chihuahua, México. Hey, sexy lady. ¿Perdón? Hey, sexy lady. Wow. Sí. Besos de admiración desde Tabasco. También dice. Ay, esto es un dato curioso. Saben que yo soy mitad tabasqueña. Te los dejo. Es que no muchos saben que eres mitad tabasqueña. Soy mitad tabasqueña. Mi madre es de Villahermosa, Tabasco. Tabasco. Aquí en Tabasco. Aquí saludos a tu mami preciosa. Qué bárbaro. Mami que seguro anda aquí en el chisme. Qué mujer tan guapa. Me la saluda siempre. Gracias, Pam. Dice aquí, ¿escuchas Within Temptation? Sí, sí me gusta Within Temptation. Nos preguntan, aquí te contestan, que nos están mandando saludos de Estados Unidos desde Oregon. ¡Ay, Oregon! ¡Qué bonito! Dice, me encanta tu look, tú eres genial. ¿Cuál es tu cantante favorito? Ay, bueno, ya sabemos. Ay, mi cantante favorito es Villa Valo. De Him. ¿Y en español? Tengo varios. Es que depende. Porque, a ver, acuérdense una cosa. O sea, yo también canto. Entonces, cualquier cantante que tenga una buena técnica y así, pues obviamente me gusta. En español, yo diría que de mis cantantes favoritos sí es Luis Miguel. Soy mexicana. Lo siento. Amo a Luis Miguel. Me gusta mucho Beto Cuevas, hablando un poquito más, tirándonos al pop rock. Ajá, ajá. Pero hay mucha gente muy talentosa. También soy súper fan de Lalo Brito. Sí, Lalito, Lalito. Lalito, Lalito canta con todo. ¡Qué bárbaro! León la reí, güey, no lo olvides. León, por supuesto. O es que Zoe, en general, como que a León lo veo como un todo dentro de Zoe, ¿no? Un todo. Aquí nos dicen, a ver, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Te gusta Selena Quintanilla? Me encanta Selena. Cualquier persona, cualquier persona latina tiene que amar a Selena. O sea, qué bárbara, qué mujer y qué voz. Y qué voz, qué cuerpazo, qué todo. Qué carisma, qué todo, 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 todo. Además, fue un parteaguas. O sea, hay que como entender el contexto. O sea, ahorita es mucho más normal. Todos estamos, o sea, las fronteras ya como que no importan tanto. Pero en ese entonces, para una persona latina cantando en español, llegar a donde ella llegó, ¡guau! ¡Guau! Ella le abrió la puerta a todos los demás. Sí, a muchísimas mujeres, sin saberlo, ¿no? Y se te conocí desde 24 por segundo. ¡Qué tal! ¡Ay, 24 por segundo! Extraño mucho 24 por segundo. Y es que yo amo todos mis proyectos y todos los extraño. Para mí 24 por segundo se me hacía un gran proyecto. Era padrísimo. Porque pues obviamente sales hablando de lo que más sabes, ¿no? También que el cine. Y era muy padre. Además, a mí se me dio la oportunidad súper chiquita. Entonces, estaba muy, muy padre porque no había como muchos espacios para chavitos cinéfilos. Que descubrí en ese momento que había muchos, mucha gente como yo, que ya sabes que mi caso, ¿no? Que mi padre estudió comunicación y entonces desde chavita me explicó mucho el cine. Y me hizo ver todas las películas como que hay que ver, ya sabes. Entonces, yo estaba muy familiarizada con eso. Y además era padrísimo porque a mí me tocaba hacer todos los especiales de Harry Potter. De todas las cosas como para mi edad. Y a veces extraño mucho. Ahora que salieron todas estas pelis, por ejemplo, de los Avengers y así digo. ¡Ay, cómo no estaba yo todavía en 24 por segundo! Hubiera dado, bueno, vuelo. Imagínate, ¿eh? Imagínate. O sea, yo en 24 por segundo tuve la oportunidad de entrevistar. Y era justamente por la película de Lord of the Rings. Creo que fue cuando salió, no me acuerdo si las dos torres o el retorno del rey. Pero bueno, yo estaba que me moría yo en fan. Así de, ¡guau, voy a entrevistar a Aragorn! Increíble. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio, eh! ¡Qué nervio! Sí, la verdad, sí. Y bueno, en Heavy Hits también hicimos unas entrevistas bien interesantes. Heavy Hits también era muy bueno. La verdad es que se me hace que fue muy no valorado. Creo que fue del mejor contenido que había en el canal. La verdad. Fíjate que mucha gente me dice eso y lo hacíamos con mucho corazón. Lo hacíamos literalmente con muy poquitas personas. Pero nos la pasamos increíble, Pau. O sea, para mí era llevarme a los conciertos a los que de todos modos iba a ir. Claro, claro. Pero además tener la oportunidad de entrevistar a todas estas bandas y que existiera un espacio para esta música en Latinoamérica, en un programa, y que además fuera una chica la que lo estaba haciendo. Creo que todo eso era muy innovador y muy padre. Yo me quedé con... Sí, porque era un programa muy especializado. O sea, era un target muy en específico. Y creo que es bueno que existan los canales. O sea, bueno, en mis tiempos había todo eso. Había géneros. Ahora no lo hay, ¿no? Exacto. Y había un espacio para cada género. No estaba como acaparado por nadie en realidad. Era como... Pues había un cierto horario para cada quien y listo, ¿no? Claro. Bueno, continuamos. Aquí dice... Me encantó mucho tu personaje en Rebelde. Lo admiré por mucho tiempo a Sol de la Riva. Ay, me imagino, ¿eh? Sol era muy... Muy tenaz. Muy verano. Muy tenaz. Y muy dramático. Y me encantaba la Sol. Era una villanaza. Ella creía que era una villanaza. Que es lo más divertido de ella. Todo le salía mal. ¿Cantarías reggaetón algún día? ¿Por qué no? Es música. Música es música. Aparte ahorita están muy padres las colaboraciones. Creo que tenemos que también empezar a aprender que... Que pues todos somos lo mismo, ¿no? Al final un escenario es un escenario. Pues romper barreras, ¿no? Paradigma. Repito. Sí. Bueno, la misma pregunta de siempre. ¿Te hablas con alguien de Rebelde? Sí. Con varios. Sí. Dice, qué hermoso pelo, niña. Gracias. ¿Te acuerdas de Materia Prima? Qué épocas y qué buenos lives. Sí. Ay, pues podemos hacer un live con el primo para hacer un Materia Prima cuarentena especial. Anda muy ocupado el primo Morris. ¿Dónde estás, Prime? El primo anda muy ocupado. Dice, me encanta tu cabello. Ese color me gusta. Se ve súper padre. Gracias. ¿Te gusta Madonna? Ay, claro. ¿Te gusta Madonna? Me gusta Madonna. ¿A todo el mundo le gusta Madonna? Pues es que es un camaleón. O sea, si no te gustó en un disco, te gusta en el siguiente, ¿no? O sea. Claro, claro. Es mi Madonna favorita, obviamente, pero. ¿Cuál es tu Madonna favorita? Ay, la de Like a Prayer. Es que es como más dark. La amo, güey. Estoy contigo. Me encanta esta Madonna. Es, es, ay, me encanta, me encanta. Y aparte ese vestido que usas es muy tú. ¿Qué video? ¿Cómo? El vestido que usan en el video es muy tú. ¿Verdad? Ay, sí. Consíguemelo. Muy buena rola, aparte. Un rolón, un rolón. Pero bueno, aquí seguimos. Dice, le puedes, le puedes decir que me encanta su color de pelo y sus ojos. Así es, Javi. Ya, se lo dije. Gracias. Luego, a mí también me encanta Selena Quintanilla. Te vi, tenía una voz increíble. Increíble. Un día, ¿qué dice? Increíble. Un día, me amigas, yo cantamos Amor Prohibido y lo bailamos. Ah, sí, es buenísimo Amor Prohibido. Es música, es música que te invita a bailar y a mí me gusta eso porque la canción puede estar hablando de que estás muriéndote de amor, pero, pero bailando, ¿no? Exacto, exacto. Luego, dice, tu personaje de Sol era el mejor de Rebelde. ¡Ay, guau! ¡Qué fuerte declaración! Dice, te amo. Luego, te conocí por primera vez en Rebelde. Llegaste a oír a Marían, la conoces. ¿Marían? No sé que Marían hable. Ajá. Yo tampoco. Luego, ¿te gusta Elite? Sí. Sí, está buena la serie, ¿no? Luego, Fer, ¿te gustaría ser parte del elenco de la Casa de Papel? ¡Claro! A ver, me gustaría ser parte del elenco de todo. A mí, invítame todo. Sí, ¿cuál es el problema? Todo tiene lo suyito. Claro, Fuste, damos saludos desde Brasil. Hola, hola, Moni, tía, Rohn. ¿Algún día vendrás a Oregón? Me encantaría ir a Oregón, claro. Ay, sí. Dice, ¿por qué no haces tu propio 24 por segundo? Podríamos pensar en hacer algo así, aunque sea para YouTube. Puede ser. Aquí mi Pau Chi, que es la que... A mí se me ocurren las ideas. Ella es la pobrecita con la responsabilidad de aterrizarlas. Es cualquier cosa con Pau. Lo estaremos meditando, viendo. Estaría increíble. A mí me gusta mucho el cine, la verdad. Es que además, exacto, lo podríamos hacer muy bien porque tú sabes mucho de cine. Tú estudiaste. Cinematógic. Bueno, saludos desde Argentina. Mucha gente de Argentina por aquí. Dice, ¿tú cansaste de ver la novela Rebelde? No. Me cansé. No, no la vi. O sea, cuando salió, cuando estaba al aire no la vi. Estábamos grabando, no teníamos tiempo. Yo vi Rebelde probablemente como hasta un año después de que acabó. En los DVDs. Dice alguien, ¿con Drálex o con Jay Cortés? Ay, no sé, creo que me salté la pregunta, pero traten de preguntar todo corrido porque aquí ya me pierdo. ¿Cómo fue interpretar a Sol de la Riva? Muy divertido. Fus, ¿trabajaste con Belinda en algún momento? Sí, varias veces. Sol se creía mucho, pero Fus es buena onda y bellísima. También, también te he dicho muchas veces, no crean. Dice, Fernanda, ¿qué dice? ¿Te gusta venir a Brasil? ¿Has estado alguna vez en España? No. Mis amigas y yo miramos Rebelde y me decían que Sol era mala y yo más bien te defendí con un pleito que apoyaban a mi acoluchi mucho, ¿ok? Gracias por defenderme, pero sí era medio mala, ¿no? ¿Tienes alguna diva favorita del rock, como Joan Jett? ¿Diva? Sí. Stevie Nicks. Sí. Mi bruja hermosa, la Stevie Nicks. Amo a Janice también. Pero si tuviera que escoger a una solita, porque pues hay muchas, Stevie Nicks. Ay, me dieron ganas de girar así con una bata. Dice, Fernanda, ¿cuál es tu canción favorita de todas? Ay, qué fuerte, qué duro, diría el Yoyis. Este, ¿de todas? Es bien difícil esa pregunta. Puedo decirte algunas de mis canciones favoritas, pero escoger solo una está cañón. Es muy difícil, muy difícil. Let It Be, de los Beatles, Endless Ark, de Hymn. Una de cada género. Ay, sí, una de cada género. Ni siquiera, imagínate. Sí, 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 está cañón. Y de cada género, y de cada mood, ¿no? O sea, como de cada momento, porque hay unas para cuando estás contento, unas para cuando estás triste, unas para cuando estás enojado, o sea. Sí, es una pregunta muy difícil. A mí se me hace justo eso. O sea, hay momentos de que tienes 14 años, que tu canción favorita es una, y cuando ya creciste, o sea, te rompieron el corazón y tu canción favorita es otra. No, y además... Estás muy contenta, mejor época, tu canción favorita es otra. Y hay canciones que se vuelven favoritas sin querer. O sea, que es la rola que estaba de moda, y entonces la escuchas en todos lados, y entonces de repente ya te recuerda a cierto momento de tu vida, pero no, o sea, es... A mí me gusta la música. Sí, es muy difícil. Aquí preguntan, Pau, ¿tú cantas o actúas? Ninguna de las dos. Pau trabaja detrás de cámara. Sí, exacto. Yo soy detrás de cámara, pero... Cuando actúe, les aviso, ¿eh? Yo te he visto actuar en la vida real. Soy muy buena. Dice, Sol nos dio muy buenos momentos, pero sí caía muy pesada. Sí, sí era pesadita. Sí, porque era el chiste. Me dicen, te enoja cuando te dicen que Sol era súper pesada. Y yo, no, pues yo, o sea, justo quiere decir que hice bien mi chamba, ¿no? La idea es que caí mal. Sí, el personaje caí mal es porque lo hiciste muy bien. Luego dice, gracias por el saludo que le enviaste a Nicaragua. Te amo, Fus, mi hermosa. ¿Veetles o Queen? Oigan, no. No se pongan así. ¿Qué cosa? Más bien les digo qué me gusta de cada uno. Beatles es Beatles. Ellos fueron los primeros en hacer muchas cosas. Es una banda que además me recuerda mucho a mi papá. Tengo todos los discos. Creo que son genios del pop, ¿no? Y creo que hay un tema ahí también histórico y social que ellos tuvieron mucho que ver en muchas de las cosas que pasaron. Hasta político, ¿no? Claro. Dentro del mundo del management también porque su manager fue el primero en hacer muchas de las cosas que hasta hoy en día se siguen haciendo como de cajón en el asunto del management porque les funcionó a ellos. En fin, o sea, eso es una cuestión histórica. Y pues Queen porque, pues, hijos, yo estudié arte dramático. Me encanta todo lo enorme, me encanta todo lo exagerado, me encanta el glam. Y además este hombre que hacía unas canciones épicas, inolvidables, y esa voz, o sea, bueno. Es imposible escoger, ¿eh? Yo no puedo escoger. Lo mejor que escoger. Pues Pera o Sarsamora, ¿no? O sea, está muy complicado. Muy complicado. Dice aquí, ¿tienes alguna anécdota sobre alguna escena con Anaí que nos diera, que te diera risa a grabar? Mi favorita es en la que vos pegáis en el pasillo. Anaí grita, Sol, eres una basura. Todo lo que ustedes se rieron, yo lo reí más, yo creo. Y de hecho, pues, la anécdota sería esa. Nos pasaba mucho, no solamente en esa secuencia que estuvo muy chistosa. Nos pasaba mucho que teníamos que cortar porque nos daba risa. Que además ella es una súper pro y se sabe todo perfecto, siempre lo hace todo increíble. Entonces, pues, era un poco frustrante que las dos teníamos muy bien estudiada la escena y todo, pero pues nos daba risa porque estábamos haciendo una bola de tonterías. Y había veces también que nos daban la libertad de improvisar y entonces de repente se le ocurrían muchas cosas, la verdad, muy, muy chistosas. Y pues yo no podía evitar reírme. Y más cuando se caen bien, ¿no? Cuando fue un crúton. Claro, no. Y yo creo que eso se notaba en la pantalla, la química que había entre nosotros. Porque para que yo le pudiera decir, o sea, todas esas cosas de Barbie de mercado y Poli Pocket de Tianguis, todo eso es así, o sea, realmente lo inventamos en las escenas. La primera vez que me dijo Poli Pocket de Tianguis, pues yo me quedé así de que me estaba muriendo de risa. Y ella igual. Entonces, si no existe esa confianza y esa onda, pues está medio complicado porque la gente se puede ofender o la banda se puede sentir como mal. Y en este caso nos llevábamos bien y nos llevábamos bien pesado también. Bonito, pero pesado. Bonito. Bueno, lo que sí costó. O sea, para la gente de México, cuando nosotros los mexicanos queremos a alguien, lo tenemos que insultar un poco. O sea, si un mexicano no te insulta cuando te ve, realmente es que no siente nada por ti. La afamada carrilla. La carrilla, sí. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿Costó mucho elegir tu carrera? No la elegí. Ella me eligió a mí cuando tenía cuatro años y... ¿No? No costó. No. Cero. Dice, saludos desde El Salvador. Hola. Saludos desde Perú. Hola. Dice, cuando pase todo esto, ¿podrías hacer un jueves conmigo con Blue? Sí, claro. Le decimos al Blue, lo invitamos. Ay, sí, aparte toca la guitarra increíble. Dice, a mí me encanta la actuación, pero... Esperan que no. Ya veremos a Blue, entonces, por acá. A mí me encanta la actuación, pero creo que jamás voy a poder... ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo entraste a la actuación? Básicamente quieren decir esto. Pues yo entré a actuar, que creo que les conté cuando estuvimos con el FIR, por una casualidad, porque una chava que era amiga de mi familia era la jefa de reparto de una producción en Televisa y necesitaban una niña de mis características para interpretar a Edith González de chiquita y no la encontraban y estábamos en la comida familiar y me vio ella que yo andaba como en mi rollo de montar una obra de teatro, jugando al teatro o algo así y les pregunto a mis papás que si me prestaban para la novela y mis papás que nunca ni por aquí les había pasado esta idea, le dijeron en su superliberal y avanzadamente le dijeron, oye, pues no sabemos, pregúntale a ella. Entonces a mí me preguntaron y yo dije, sí, sí quiero salir a la tele y así empecé y después ya nunca paré, después de eso empecé a hacer otra novela y otra novela y otra novela y comerciales y luego llegó Kids y aquí seguimos. Qué padre, qué padre, o sea, desde chiquitita. Desde bebé, sí. Apenas se hablaba bien y ya andaba yo ahí en el argüento. Para que luego no digan, ¿no? La gente ya, mira, cuando yo ya fui, o tú ya fuiste, yo ya fui bien. Yo como las mamás, cuando ustedes fueron, yo ya fui. Oye, dice aquí, dice, en el canal de Tener Novelas estoy volviendo a ver Rebelde y ya tengo ansiedad de volver a verte, extraño la rivalidad entre las dos divas. Todavía no llamo. ¿Tenías otro trabajo en mente que no era ser actriz? Pues no, ibas ni al kinder, pues por supuesto que no. No, en ese momento no. Ya más grande, pues obviamente me interesé por otras cosas. Algunas de esas las realicé y otras me gustaría realizarlas todavía. Pero sí, definitivamente mi carrera es actuar y cantar. Dice aquí otra pregunta. ¿Cómo Dulce María es? Pues pregúntale a Dulce María, ella es muy linda. Muy linda. Dice, saludos a Dulce María, por cierto, que es una de las amigas. Munguita, bebé, te amo. Dice, ¿te gusta el chavo del ocho? Obvio. Pues a quién no, somos mexicanos. Es como el taco. Exacto. Eres el taco, el chavo, o sea, básico, básico en la vida. Y la verdad, a la fecha me hace reír, me aviento unas carcajadas. Sí, bueno, el chavo es buenísimo. Sí, buenísima. Y hay muchos personajes ya del lenguaje de nuestro país que tienen que ver con el chavo. O sea, que le dio la chiripiorca y así. Solo en México lo entendemos. La chiripiorca. Y la otra, ¿cómo es la chiripiorca? Bueno, lo de la torta, ¿no? La torta del chavo es famosísima. El jamón. El rondamón, no se usa de poner las letras al revés, que me da mucha ternura. Oye, aquí hay una pregunta muy, muy buena que es para ti, que yo voy a hacer la respuesta. ¿Cuál es tu perfume favorito? Ok. Ok. Tengo dos. Uno como de día de diario y uno un poquito más. Para que sepan, no gustan los perfumes muy dulces. Los aromas como incienso, almizcle, copal, ya saben, así todo misterioso. Pero mis dos perfumes favoritos son el Halloween, que además se llama Halloween. Obviamente la primera vez que lo compré de chavita lo compré por eso, porque repito, mi corazón es darks. Pero, pues ya se volvió como mi perfume y ya mucha gente se acuerda de mí con ese perfume y ya me lo quedé. Y el otro es Miss Dior, de Dior. De Dior, sí, muy rico Miss Dior. Oye, dice aquí, buenas canciones las que mencionó, pero sí fue muy duro con la pregunta, lo siento. Pero tienes buenos gustos. Saludo, Javi. ¿Javi? Dice, Javi, ajá. Haz un video enseñando tu colección de CVs y LPs. Próximamente, ¿eh? Próximamente. Podemos hacer eso, sí. No es que no quiere hacer cosas, lo que pasa es que luego la situación de la luz es un poco complicada, porque no en todos los lugares se ve bien y ni modo que me suba todas mis cosas para aquí, donde hay un spot con luz. Pero lo podemos armar, lo organizamos. Dice... Carcacha, paso a pasito, ¡claro! Me congelé, ¿verdad? Te congelaste un segundo. Yo canté carcacha mientras en el inter. Mientras me congelaba, cantaste carcacha, muy bien. Saludos desde Brasil. Luego, a ver... Fer, ¿qué instrumento tocas? Te estás congelando otra vez. Fer, ¿qué instrumento tocas? Y Gati está ahí atrás. Un poquito de guitarra y un poquito de piano. ¡Ahí está Gati! Gati, bebé. Por favor. ¿Sabes qué me llama? Un poquito de guitarra y un poquito de piano. No me considero ninguna virtuosa, ni mucho menos. Más que nada lo uso para acompañarme en cantar, pues. Muy bien. Bueno, manda besos a Brasil. ¿Alguien más empezó a ver Rebelde por Fus? ¡Ay, qué lindo! ¿Has venido a Canadá antes? Canadá está increíble. ¿Es nuestro amigo de Canadá que está varado? Sí, creo que sí. No sé, la verdad. Hola. Fus, este... Dice... Hoy más y todo menos de Rebelde. ¿Te puedo pedir que hagan un tema de Pati Cantú para futuros jueves conmigo? Por supuesto, que cansan de Pati Cantú quieras. Cujeroncias, ajá. Dice... Fus, ¿conociste a Juan Pablo cuando vino a México? ¿Al Papa? ¿Juan Pablo? Sí. ¿Yo supongo? Sí, sí. Me tocó bien bonito. Estábamos... Estaba yo chiquitita. Bueno, no, tan chiquita. Estábamos en Kids. Y vino el Papa. Grabamos una canción para el Papa, para su visita. Y nos tocó verlo y recibir una misa súper exclusiva de poquititas personas en la nunciatura aquí en México. Y fue una experiencia bien especial. Bien, bien especial. Dice... ¿Cómo fue ser pareja de El Buenísimo Uker? ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo? O sea, ¿la novela? Pues yo creo, dice... ¿Cómo fue ser pareja de El Buenísimo Uker? Te envidia en un momento. ¿De qué hablamos? ¿De qué Uker? No, es que en la novela... Es que en Rebelde hay una etapa en la que Sol anda con el personaje Christopher. Muy divertido. Ah, mira. Es cuando son como las elecciones de la escuela. Si mal no recuerdo, ¿eh? Corríganme ustedes que lo tienen más fresco que yo. Y entonces la Sol se sentía la primera dama y andaba en primera dama por toda la escuela y era muy divertido. O sea, el personaje que hacía Christopher, tu novio en ese momento y... El novio de Sol. ¿Pero Sol pasó por varios? O sea, ¿había uno que no había pasado? Primero quería con Miguel y como Miguel no la peló, no, no la peló porque pues obviamente Miguel la ama mía. Ajá. Se fue sobre el personaje Christopher y luego también anduvo con Tomás y luego tuvo otro novio. Y creo que ya son todos, creo. Corríganme si estoy mal. No te voy a juzgar, pero bueno, eso es parte de ser mala. No, en realidad no se la pasaban bien, ¿eh? Bueno, dice, nunca se me va a olvidar el capítulo de Rebelde cuando Mía te había quitado tus cosas de la cama y tú tomaste venganza y le echaste pegamento en el cabello y Mía y ella se puso como loca por el cabello. Ok. Sí, pero después ella me metió pipí en mi loción. Oh. O sea... Guau, cuánta diversión. Dice, ¿cuál es la canción de Rebelde que más te gusta? Celestial. ¿Cuál es esa? Porque amar es algo celestial y tú no tienes alas. Muy bien. Dice, yo nunca sé qué preguntar, que saludos desde Brasil. Fuz, ¿llegaste a usar cassette? Sí. ¡Qué fuerte! ¡Vuelta a ser de niña! Y les voy a contar, además de que hacía obviamente mis mixtapes, que de chicos de las nuevas generaciones el término mixtape viene de eso, de que hacías tus cassettes con tus canciones, tenías que esperarte en el radio a que el locutor anunciara, por amor de Dios, la rola que querías escuchar y ahí estabas ahí tú sentada y entonces ya, o escuchabas los primeros acordes y le ponías y le rezabas a Dios que el locutor no siguiera hablando también porque luego te arruinaban la primera parte. Y así armabas tus mixtapes hasta que el CD o el cassette llegaba a las tiendas, que antes tardaban las cosas más tiempo, pero tenía magia eso. Y otra de las cosas que hacía con los cassettes era que con Morris, con el primo, el primo Jay Morris, con quien hacemos materia prima, nosotros de hecho grabábamos programas de radio en mi grabadora en cassette. Y hacíamos juguetes radioactivos. Fíjate qué imaginación la de ustedes, ¿eh? Sí, nos la pasábamos increíble. Y tengo esos cassettes, a ver si luego te enseño porque te reirías muchísimo. Ay, sí, la verdad, sí. Sí, la verdad. Es una reunioncita de eso. Dice, Fus, un día quisiera hacer un video vivo contigo. No sé qué significa video vivo. O sea, a lo mejor en vivo. Tú eres una gran actriz y te admiro mucho. Gracias. Gracias a los papás. Dice, ¿con quién tenías...? Ok, última pregunta porque tenemos un giveaway y se nos va a acabar el tiempo. Ah, sí es cierto. Güey, Kids, ¿dónde quedaron esas canciones? Hay muchos, es que voy muy atrasada, perdóname. Saludos desde Honduras. Hoy es mi cumpleaños de Cuane Araujo. ¡Feliz cumpleaños! Besos, Cuane Araujo. ¡Feliz cumpleaños! Dice, me reía... Bueno, antes de ir a la dinámica, recordemos que jueves es mañana. Jueves empieza mañana, a los ocho pedámetros. Dice, miren el video de Fuzz cantando Innocence de Abril, toca el piano pipipicucú, como decimos en Argentina. Está en YouTube. Ok, en Argentina, siempre vamos a ver una nueva palabra. ¿Tienes el link por ahí? Échalo, porque ese canal creo que ya no lo tengo yo. Sí, Bren, Bren Rosito, por favor, mándanos. Bren, echa el link, aquí para la banda. Dice, bueno, entonces recordemos mañana es jueves. Mañana es jueves. No se les olvide compartir, compartan, porque la verdad es que yo lo que les quiero decir de mi parte es que es un trabajo bien, bien bonito lo que hacemos en jueves. Somos personas muy, muy casadas con el proyecto, muy que nos gusta la música y la verdad es que Fer lo hace increíble. O sea, y quisiéramos que más personas lo siguieran viendo y que este proyecto tomara muchísimo más fuerza de la que ya tiene, gracias a ustedes. Entonces, por favor, por favor, compartan. Compartir es lo más importante. Y pues muchas gracias, ¿no? Al final muchas gracias porque vale la pena, no saben, ¿eh? No saben, ahorita me ven súper bien, pero cuando es la grabación, ni rastro de esto. No, no, esta mujer de verdad está en todo, qué bárbaro. Pero por ahí tengo unos videos detrás de cámaras que si se for también se los voy a mostrar. Dinámica. Están todos poniendo atención, ¿ok? Porque solamente lo vamos a decir una vez y el que escuchó, escuchó, porque el que está atento es el que se va a llevar el premio, ¿ok? Estamos haciendo un giveaway, una dinámica de regalo, ¿ok? Con Heredia Clothing, que es uno de los patrocinadores de jueves. Acaban de sacar una línea nueva en la tienda increíble que es de Godzilla. Y la nueva playera, hay un Godzilla increíble. Vamos a regalar, ¿ok? Dos playeras de Heredia Clothing, ¿ok? A la persona, las dos primeras personas que contesten estas tres preguntas. Y nos manden sus respuestas en mensajes directos de las historias. Hasta aquí vamos, está contestando la gente, ¿están atentos? ¿Cuáles son las preguntas, Pau? Porque ahí sí me perdí. Las preguntas son, ¿dónde nació María Fernanda Malo? ¿En qué parte de la república nació? O sea, Marifer, o sea, Sol de la Riva. No, bueno, esa es la primera pregunta. ¿Dónde nació? Y la segunda pregunta es, ¿nombran una película donde haya actuado Fernanda Malo? Ok. Y la tercera pregunta es, ¿díganos el personaje de la película donde actuó ella? Ok. Están fáciles. Están muy fáciles. O sea, si te conocen, te conocen. Las primeras, a las primeras personas, dos personas, van a tener playeras. Y recuerden, si quieren saber más de Heredia Clothing, métanse a su Instagram, arroba, herediaclothing.mx. .mx. Recuerden la tienda ahorita en... Heredia Clothing.mx. Ahí está. Justo como lo dijo Fer. Recuerden que la tienda ahorita, como toda la contingencia, está cerrada en físico, pero... Pero están las vendidas en internet. En internet hay muy buenas ofertas ahorita. Hay que seguir apoyando a la industria mexicana. Es una marca 100% mexicana, así que... Ay, mira, aquí ya contestaron varias de las preguntas, ¿eh? ¡Qué padre! Ahorita vamos a checar esto. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo y se nos corte la transmisión... Ay, qué padre suena eso. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos sus comentarios. Les recuerdo, mañana a las 8 p.m., porfa, no se vayan a perder el jueves. Estoy muy emocionada, estamos muy emocionadas y muy felices de que sí se pudo dar esta segunda temporada de jueves. Y a ver, ¿cuánto nos queda como para...? Nos quedan como un par de preguntitas, si quieres, de lo que están escribiendo ahí. ¿Dónde lo respondo? Manda inbox directamente a la historia. O sea, a la historia. Ahí contestas abajito. Contesten ahí. Ahí es. No es en el en vivo, es en la historia. En la historia. Porque tal vez más para otros, claro. Y a ver, ¿otras preguntas? Bueno, recordar solamente lo de jueves, ¿qué canciones han sido sus favoritas? Y lo repito, dice Fusa, ¿a ti te gusta la música de Maite Perrón y Dulce María y las de Anaí? Por supuesto, ¿no? Todo lo que hagan mis colegas siempre será bien recibido. Este, y bueno, sí decirle a las personas que escuchen, otra vez volvemos incisivamente a la canción de Kimbo de esta semana, Hasta Nunca, que la verdad nos gustó muchísimo, a mí en lo particular. Kimbo. Muy padre. Toma Kimbo Band también con K para que los chequen. Es un repaso de todo lo que platicamos hoy. Y no se pierdan el jueves mañana, de verdad. Estoy súper contenta de tener el jueves de regreso. Y mándenos qué canciones les gustaría escuchar. Dice aquí, Bella Traición fue mi favorita de jueves conmigo. Ay, sí, Bella Traición es hermosa. Muchas gracias, una muy buena rola. ¿Qué te pareció la canción de Dulce María más que tú, más que, ¿qué dice? ¿Qué te pareció la canción de Dulce María más tuya que mía? Todas las canciones de Dulce María son hermosas porque todo lo que hace Dulce María es hermoso, ¿ok? Punto final, bye. Muy bien, muy bien. Mi mejor amiga, güey. Pues sí, es que la gente como que, bueno, en fin. Sí. Este, ¿qué? Iba a decir algo importante y ya se me fue la onda, el avión. Dice, espera, dice, ¿qué linda fue que apoyas mucho a tus excompañeros? ¿Desearía tener una amiga así como tú que apoya mucho a mis amigas? Girl power, además. Ese es el feminismo que necesitamos, amigas. El de apoyarnos unas a las otras. Exactamente. Ah, ya me acuerdo que, si todavía son nuevos en este asunto del jueves, pues, ahorita es un muy buen momento para meterse a ver mis videos de Instagram TV. Ahí están todos los jueves que ya hemos hecho, o si a lo mejor algunos no lo pudieron ver, véanlo, compártanlo, o vuélvanlo a compartir. A lo mejor ya lo compartieron con unos, pero con otros no, ¿ok? Y sigan dándole play a esas canciones. Y díganos qué es lo que más les gusta escuchar, o sea, qué género es lo que más les gusta para tampoco traer cosas que no les gustan. Porque como que estamos tratando de darle gusto como a todos, como tratando de meter un poquito de todo, porque el chiste es, pues, como una reunión entre amigos y que todos tengamos chance de pasarla bien. Pero, pues, sí, nos gusta mucho que nos digan qué sienten, qué piensan, qué quieren. Sí, sí, sí. Bueno, creo que, ah, no, todavía nos quedan siete minutos. Dicen, Fus, me fascinas, ok, adiós, Fus, te amo. ¿Dónde podemos, ponemos las respuestas que tenemos? Una vez más, las respuestas van a ir dentro de la historia, más no dentro del en vivo. Mándame un saludo, Fus, Buru Changa, no, Buru Chaga 26, perdón. Chaga, un saludo. Eh, Abraham, Abraham, hola. Hola, Abraham. Ay, alguien aquí ya contestó todas, aquí ya las respuestas están. Tienes la luna en tus ojos, ay, qué romántico, Chava. ¡Qué bonito! Hace falta más de esto en la vida. Oye, este, pues bueno, volvemos a repetir, jueves. Jueves, mañana a las ocho, compartir mañana y compartir otra vez todos los videos, aunque ya los hayan visto. ¿Qué canción fue la que más te gustó del jueves pasado, de la temporada pasada, Fer? Ay, Dios mío, qué difícil. Hay muchas que me gusta cantar, son canciones que disfruto cantar, ¿no? Bueno, más bien yo trato de disfrutar siempre que estoy cantando, porque es un privilegio poder hacerlo, pero... Una de mis favoritas, yo creo que sería Mírame, Mírate. Ajá, ajá. Creo que esa es de las que más... Es una gran canción de Natalia, ¿eh? Es un rolón. Un rolón. Obviamente me encantó hacer dueto con Dulce, me encantó el dueto con Manuel, con Gonzalo, o sea, como estar compartiendo con mis amigos, con Belén. O sea, todos los duetos como el primo, o sea, como que se siente muy padre también tener a alguien que no solamente estás compartiendo como trabajo, sino como de tu vida, ¿no? Eso está padrísimo. Y si ponemos las respuestas en la historia de FUS o en la mía, en la de FUS. O sea, es muy importante que sea en la de FUS para poder ser acreedores de esta playera. Y algo que nos hace falta decir, esto es exclusivo para la República Mexicana. Ay, sí, es cierto. Perdón. Pronto, ahora que no esté la cuarentena, hagamos algo para enviar a cualquier lado. Pues es un tema, es un tema de los envíos afuera ahorita que está muy complicado, pero les prometo yo ir ahí a abogar por ustedes con los Heredia Brothers. Sí, porque ellos tienen envíos a todo, a todo, a todo el mundo, realmente. Entonces, hacemos otro giveaway para envíos internacionales. Este, ¿qué le decía? Si me gusta mucho, dice aquí, ay, espera, ¿qué canción del género pop es de tus favoritas? También qué difícil, ¿no? O sea, del pop hacer puros hits. Una de mis canciones pop favoritas tendría que ser Black or White de Michael Jackson. Sí, bueno, es que Michael Jackson es un dios. Sí, o sea, si hablamos de pop. Un dios. Oye, hay que mandarle un saludito a Liana, por cierto, que ya Noa no tarda en, bueno, ya le queda muy poco a Noa. No, pero, bueno, no sé, no sé si está. Ya viene Noa, ya no tarda. Ya casi, ¿verdad? Oye, este, ya casi, ya casi, ya le queda un mes, un mesecito y algo. Qué nerviosos. Qué nerviosos. Pero, bueno, este, pues, sin nada más que decir. Nada más, se nos va a cortar esto. ¿Te gustan las canciones de Kudai? Por aquí nos dicen. Hay una que me gusta. ¿Mander? ¿Existe Kudai todavía? Sí, claro. Pues, no, no sabía. Yo me quedé como desde el 2000, que ya se habían separado. No, estuvieron, estuvieron un rato separados y volvieron con un nuevo disco hace poco, bien fuerte, con integrantes originales. Ay, qué padrísimo. Bueno, pues, también un saludo a los Kudai, ¿no? Dice, Romero Shalín, me mandan un saludo. ¿Canta rock en español? Pues, canta, pues, en la temporada pasada estuvo la de Tornasol, de La Gusana Ciega. De La Gusana Ciega, hicimos... ¿Hicimos 100 palabras? Hicimos 100 palabras de Finde, hicimos algo de Jumbo. ¿Correcto? Sí, hicimos 100, estamos en lo correcto. Hicimos Zoe, también. Hicimos Zoe. Sí, sí, tenemos. Saludos de Colombia, saludo. Bueno, para ambas, gracias por el live. Sí volvieron Kudai. Ay, gracias, mira, no sabía. Canta por besarte de Lu en jueves. Qué bueno, hay que tenerla en la lista, esa es muy buena canción. Es muy buena, sí. Dice, yo quiero un video chat, gracias. Canta algo de Rebelde, Fus. Ay, ahorita te cantaste una, ¿no? Ya canté hoy, hoy canté Rebelde. Dice, canta Soledad de la Oreja de Van Gogh. Oye, ¿tú sabes qué es Soledad? No sé cuál es. Sí, 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 sí sé cuál es. Ahí es otra, ya sabes que eso siempre, también puro hit. Dice, fotografía de Jumbo. Bueno, es un rolón. Qué gran disco el restaurante. Jújole, sí, qué bueno. Esa teórica es un rock en español bien bueno. Ay, sí, pues era la mejor época, la verdad. Pueden cantar un jueves, ¿qué? Pueden cantar el, en jueves con Fus, Duele el amor. Sí, claro, por supuesto, hay que anotarla. Quedan 28 segundos, chicos. Tengo aquí ya el 25, 24. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 8 en jueves. Los quiero y pronto haremos otro like. También vayan a Facebook porque tengo sorpresas nuevas y exclusivas ahí. Mua, mua, mua. Bye, Pauchi, te quiero. Te muerto ahorita. Bye, te quiero. Bye. 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 Bye.